Más de 50 años después, la ferocidad de Dempsey en el ring fue lo que inspiró a un chico que se convertiría en el mejor boxeador de finales del siglo XX, Mike Tyson, que de adolescente se pasó las horas analizando las viejas películas de Dempsey en acción. Estoy loco por Jack Dempsey por su feroz intensidad. No hay nadie como él. No hay nadie como él. Cuando veo a los antiguos boxeadores del pasado, me gustaría ser algo parecido a ellos. Me gustaría ser no extravagante ni arrogante, pero en cierto modo sí que algo diferente a lo que son todos los boxeadores actualmente. No sorprende que Tyson se identifique con lo que él describe como feroz intensidad. Creció en un barrio marginal de Brooklyn llamado Brownsville, en Nueva York. No tuvo padre y fue un niño intimidado que acabó convirtiéndose en intimidador. Para Tyson, romper las reglas era su forma de sobrevivir. Cuando tenía 12 años, Tyson ya tenía 30 condenas por delitos de robo y violencia. No sé si se dieron cuenta alguna vez de lo inteligente que era. Y a veces la inteligencia se puede manifestar de alguna forma con reacciones obstinadas. Pero hay que saber que se está tratando con una criatura inteligente. Mike Tyson necesitaba la figura del padre. Es así de fácil. Al igual que Dempsey, antes que él, el boxeo iba a convertirse para Tyson en su vía de escape de la pobreza. A los 14 años le enviaron a un reformatorio al norte del estado de Nueva York. Después se le concedió la libertad condicional bajo la custodia del legendario preparador de boxeadores, Gus D'Amato, en la tranquila ciudad de Caskill. Por fin Tyson había encontrado la figura paterna que le había faltado. Cuando le vi, observé que era fuerte, que podía aguantar los golpes, y estaba dispuesto a ser constante. Y esas eran las claves que necesitaba saber. Por eso le dije que sí, que podía hacerle boxeador. Cuando Gus encontró a Mike, Mike era un chico terrible y de difícil trato. Pero él sabía que ese no era el verdadero Mike Tyson. Él sabía que si conseguía llegar al verdadero Mike Tyson, despojándole de toda la porquería, y desarrollar lo que llevaba dentro, partiendo desde un lienzo en blanco, podría añadir muchas cosas a ese lienzo en blanco. Gus D'Amato ya había preparado dos campeones del mundo, Floyd Patterson y José Torres. El precoz Mike Tyson tenía el mismo empeño de llegar a la cima. Sí, me dijo que quería ser como yo, campeón del mundo. Pero era un poco tímido porque Gus D'Amato me había dicho ese día, este chico va a acabar siendo campeón del mundo de los pesos pesados. Y yo pensé que Gus estaba loco, pero le dije que esperaba que sí. Y él insistió, no, no, va a ser campeón del mundo de los pesos pesados. En 1982, Gus D'Amato sabía que Tyson, a sus 16 años, estaba empezando a mostrar su verdadero potencial. Lo que hizo Gus D'Amato, a diferencia de otros preparadores, y tampoco considero a Gus un preparador, le considero un maestro, porque un preparador te dirá que te levantes por la mañana y corras, hagas tu tabla de ejercicios y golpees el saco. Pero Gus te dice, déjame ver cómo corres, quiero ver cómo das los pasos, déjame ver cómo trabajas delante del espejo, quiero ver cómo pones las manos y cómo mueves la cabeza. Esa era la función de Gus, y por eso era un genio, por saber en qué tipo de boxeador podía convertir a Mike Tyson, en un púgil aburrido o en el púgil más fascinante de todos los tiempos. La habilidad de Tyson para el boxeo era ya asombrosa. Una vuelta atrás al estilo de pelea callejera de su héroe, Jack Dempsey. Ahora, Gus D'Amato aprovecharía la agresividad natural de Tyson para convertirle en un gran boxeador moderno. Gus hablaba con él todos los días para enseñarle armas psicológicas importantes. Gus consiguió convencer a Tyson en solo dos o tres días de que el boxeo era algo más de cabeza que de puños. Me sorprendió por lo inteligente que era. Por supuesto, maleducado, pero inteligente. Sabía todo lo que estaba pasando a su alrededor y lo que le estaba pasando a él no era en absoluto un cacho de carne. Comprendía bien las cosas. A veces me gusta ser un poco arrogante, un poquito, no mucho, solo un poquito con sentido. Me gusta, así soy yo y siempre seré así. No voy a intentar cambiar por nadie. Cuando solo tenía 16 años, Mike Tyson fue presentado al mundo del boxeo en las Olimpiadas Junior de 1982. Estaba tan seguro de que ganaría este campeonato que la mayoría de la gente pensaba que era una locura, pero encargué una pancarta enorme para colgarla en la calle principal de Catskill en la que dijera, ¡Bienvenido a casa, campeón! Cumpliendo con el pronóstico de Kus D'Amato, Tyson consiguió ganar el título olímpico junior. Estaba a punto de comenzar una nueva era en el boxeo de los pesos pesados. ¡Vámonos al viejo Tyson! ¡Vámonos al viejo! 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 ¡Vámonos al viejo Tyson! ¡Vámonos al viejo! Tyson pasó al profesionalismo en 1985. Al año siguiente peleó en 17 combates y dejó fuera de combate a todos y cada uno de sus rivales. Empezaba a ser aclamado como el boxeador más fascinante de los pesos pesados desde Mohamed Ali. Kao tras kao tras kao. Era el nuevo Jeff Dempsey y el público lo notaba y le encantaba. El milagro de Tyson es que era mucho más pequeño que el resto de los pesos pesados y se tenía que enfrentar a gente ante los que parecía diminuto. No tenía suficiente longitud de brazos como para mantenerse a distancia y ser metódico y usar golpes rápidos. Tenía que meterse encima de ti y golpearte más fuerte de lo que podías golpearle tú a él y hacerlo rápido. Pero Tyson quedó a su vez fuera de combate en noviembre de 1986 cuando Kustamato murió una semana antes del combate en el que Tyson se enfrentaría al defensor del título mundial de los pesos pesados Trevor Burbick. A pesar de su dolor Tyson insistió en seguir adelante y pelear. Cuando empezó el combate al equipo de Tyson le preocupaba que no tuviera la cabeza centrada en la pelea pero en el segundo asalto Tyson le enseñó al mundo la clase de boxeador que era. Las predicciones de Kustamato se hicieron realidad y Tyson arrasó a Trevor Burbick convirtiéndose en el campeón del mundo de los pesos pesados más joven de todos los tiempos. Este es el combate que se va a acabar creo que se va a acabar y se va a acabar y eso es todo y tenemos una nueva era en el boxeador. Tras el combate dijo algo fantástico dijo que Kustamato estaba en el cielo mirándole y diciéndole a todos los grandes boxeadores que su chico lo había conseguido aquello fue lo más especial. Tyson había demostrado que incluso en la era moderna con unos buenos puños se podía ser campeón del mundo. Para todos los que le ayudaron a llegar hasta ahí la emoción era incontenible. Mike me dio la oportunidad de entrar en el ring con el campeón del mundo de los pesos pesados. Dios, es imposible explicar lo que es. No hay ninguna forma en la que yo pueda pagarle lo que eso significa. Con aquella emoción cuando anunciaron que el campeón del mundo de los pesos pesados era Mike Tyson. Al igual que Jab Denzi antes que él el éxito convirtió a Tyson en una celebridad internacional. Fuera del ring era una mina de oro desde el punto de vista comercial. Proyectaba una imagen de salud tal que servía para vender de todo desde refrescos a la propia historia de su vida. Hola, soy Mike Tyson. Para aquellos de vosotros que hayan seguido mi carrera en el boxeo saben que he conseguido mucho en poco tiempo. Todo empezó hace mucho en 1980 cuando conocí a Kustamato el entrenador y preparador de fama mundial. En ese momento se encontraba en un pedestal a los ojos del mundo y él lo sabía y le encantaba. No iba paseándose por ahí con un Rolls Royce. No tenía diamantes ni relojes de oro pero cuando paseaba por la calle la gente le quería. Al convertirse en lo más valioso del mundo del boxeo Tyson pasó a ser el blanco de una guerra de ofertas entre todos los promotores incluido el extravagante e impredecible Don King. En aquel momento Don King era el máximo promotor y podía conseguir la mayor cantidad de dinero para Tyson. Yo le dije que podía negociar con Don King y que si le ofrecía el mejor trato que se fuera con Don King. Al igual que Tess Enricard había influido en Jack Dempsey Don King empezó a tomar el mando de la vida de Tyson. Tyson era frágil emocionalmente y a diferencia de Dempsey le resultó difícil soportar las exigencias cada vez mayores a las que se veía sometido. Cuando Mike estuvo con Gustamato era casi como tener un jarrón de la dinastía Ming. Si tienes un jarrón de estos y quieres enseñárselo a alguien lo coges y lo llevas así. Cuando Don King tuvo a Mike hizo con él toma, cógelo. Todas las decisiones que tomaba respecto a Mike eran las que más le interesaban a sí mismo. todos los aspectos que Gustamato había pulido en la personalidad de Mike se los volvió a inculcar Don King de forma meticulosa y calculada. El odio, el racismo, todas las cosas que Don sabía que mantendrían a Mike aislado de la gente y que no son las del verdadero Mike Tyson. En otro curioso paralelismo con la vida de Jack Dempsey Tyson se enamoró en esta época de una actriz, una estrella de las telenovelas, Robin Gibbons. Mike había estado viendo a Robin en 1987 y cada vez que hablaba con ella en aquella época o lo hacía alguna otra persona se mostraba cálida y amable. Era maravillosa hasta el día en que se casaron y entonces se convirtió en lo más opuesto. Soy la señora de Mike Tyson y asumo el mando. Tras solo ocho meses de matrimonio el mundo de Tyson se derrumbó al abandonarle Robin Gibbons y entablarle un pleito de divorcio alegando que Tyson era un violento maníaco depresivo. Se marchó con la mitad de su fortuna. Pero en el ring Tyson seguía siendo invencible hasta que llegó un combate rutinario en defensa del título contra un desconocido que tenía las apuestas 40 a 1 James Buster Douglas celebrado en Tokio en 1990. En los primeros asaltos Tyson se mostró lento y aletargado. Parecía que sus problemas fuera del ring podrían estar afectándole a su rendimiento pero en el octavo asalto volvió a ser el de siempre. Deja fuera de combate a Douglas pero hasta ese momento había mostrado un rendimiento muy bajo. No obstante vuelve a ser el campeón de los pesos pesados. Continúa siendo Mike el campeón. Dos Tres Cuatro Mike va a retener el campeonato del mundo de los pesos pesados. Cinco Seis Siete Mike va a ganar Ocho Nueve ¿Qué es lo que le hace a Douglas levantarse a la cuenta de nueve y tres cuartos y darle la vuelta al combate? Los dioses le miraron a Mike y le dijeron No Ya no más Y fue lo más espeluznante que he visto en mi vida. Al igual que Dempsey y la cuenta demasiado larga Tyson pensó que había dejado ya KO a Douglas y ganado el combate hasta que pasó lo impensable. Por primera vez Tyson se había mostrado vencible dentro del ring aunque le ocurriría lo mismo también fuera de él. Después del combate con Douglas Mike seguía estando bien físicamente pero emocional y mentalmente Mike estaba tocado. El comportamiento de Tyson fuera del ring empezó a reflejar su reputación de salvaje. En 1992 fue arrestado por la violación de una Miss de Siree Washington. Tyson fue declarado culpable y cumplió tres años en prisión pero ni siquiera eso le hizo cambiar de actitud tras salir de la cárcel parecía haber perdido contacto con las convenciones sociales. No importa lo que diga porque a vosotros os está igual lo único que os importa es el dinero así que de vez en cuando os doy una patada en el culo y os piso para haceros daño y que os duela porque os merecéis el dolor algo del dolor que yo siento. Si tuvierais hijos me gustaría darles una patada en la cabeza y pisarles los testículos para que pudierais sentir mi dolor porque ese es el dolor con el que me levanto yo todos los días. Creo que hubo un momento en el que Mike Tyson cuando estaba con Kus D'Amato intentó complacer al mundo exterior. Quería ser como la gente le pedía que fuera es decir un tigre dentro del ring pero más aceptable socialmente fuera de él y por alguna razón le resultó difícil no pudo identificarse con esa imagen así que en definitiva pensó si no puedo hacer que me queráis aceptaré vuestro odio. Hay gente que está acostumbrada a imponer su voluntad sobre los demás y que no saben cuándo parar y ahí es cuando se pierde el control y todos decimos que es horrible pero en realidad es por esa misma razón o parte de esa razón por la que le aplaudimos en el ring. A pesar de pasar un segundo periodo en la cárcel por agresión Tyson continuó siendo una enorme atracción y una fuente de ingresos. En 2002 recibió otra oportunidad para conquistar el título mundial contra su poseedor en ese momento Lenos Lewis pero en la conferencia de prensa previa al combate aún parecía obstinado en autodestruirse en público. Le debió dar algo de repente porque se me quedó mirando perdonándome la vida se quitó la gorra la tiró al suelo se dirigió hacia mí y en ese momento mis guardaespaldas aparecieron y le dijeron eh que esto no está en el guión. Una vez más Tyson demostró que era incapaz de atenerse a las reglas abalanzándose sobre Lewis y mordiendo al campeón en la pierna. Yo me quedé desconcertado con la ropa descolocada preguntándome ¿qué le pasará a este hombre? Llegó a un punto en el que no podía separar lo que era el boxeador en el ring de la persona fuera de él se volvió todo uno y por eso se volvió tan incontrolable en los acontecimientos previos a su combate con Lennox Lewis creo que era un hombre fuera de control ya no era Mike Tyson el boxeador era Mike Tyson el maníaco fue como una profecía que acaba cumpliéndose por el hecho de desearse debió pensar ¿con qué eso es lo que pensáis de mí? ¿eso es lo que pensáis de mí? muy bien pues en eso me voy a convertir pero incluso bajo el estándar del propio Tyson su diatriba en la conferencia de prensa le hizo llegar al punto más bajo de su carrera ese tipo de cosas intimidatorias son las que hace un bobo o un loco alguien que se está dando cuenta de que no va a poder ganar de otra forma y entonces tiene que romper las reglas tras este arrebato de cólera le prohibieron boxear en Nevada lugar donde se iba a celebrar el combate estado tras estado se negaron a dejar de boxear finalmente la pelea se celebró el Memphis Tennessee en junio de 2002 pero en el mundo del boxeo este era una especie de combate ilegal que recordaba misteriosamente al mundo ilegal de lucha a puño limpio de John L. Sullivan hacía más de un siglo cuando subimos al ring aquello era la primera vez que lo veía en mi vida una cadena humana de hombres por todo el cuadrilátero muy curioso pero yo estaba centrado en Mike Tyson pasados los primeros minutos estaba claro que la ferocidad de Tyson ya estaba muy lejos de su mejor momento y Luis estaba ganando todos los asaltos boseando mejor golpeando mejor y moviéndose mejor yo soy un boxeador que se mueve y golpea y dije dejadme que suba ahí y haga lo que me salga de forma natural eso fue lo que hice y él no pudo ni tocarme pero si Tyson perdía ¿cómo se tomaría la derrota? ¿recurriría a las vergonzosas tácticas ilegales que había empleado en otras ocasiones? la respuesta llegó en el octavo asalto cuando el árbitro estaba contando yo estaba mirándole y cuando llegó a la cuenta de cinco empecé a contar junto a él entonces me di cuenta de que Mike ya no quería seguir que ya había tenido suficiente luchó con mucha valentía e hizo todo lo que pudo pero yo fui el mejor aquel día Mike no tenía la más mínima posibilidad no había forma de que pudiera ganar esa pelea y en lugar de hacer lo que hizo Sonny Liston o lo que hizo Roberto Durán que era subir al ring recibir un par de golpes y decir no voy a conseguir ganar lo dejo él se dijo voy a recibir la paliza porque de todos modos todo el mundo piensa que me la merezco y como si quisiera confundir la imagen que él mismo había ayudado a crearse Tyson sorprendió a todo el mundo del boxeo reaccionando elegantemente ante la derrota antes de la pelea mucha gente me decía quiero que ganes a Mike Tyson derríbalo como un árbol queremos que le des que le enseñes educación no sabe comportarse y todo este tipo de cosas pero después del combate cuando todo el mundo había visto lo bien que se comportó ya la gente no sentía lo mismo era más bien como has visto a Mike o pobre Mike finalmente Tyson consiguió redimirse ante el público simbolizado por un gesto extraordinario limpiándole la sangre de la cara a Luis al igual que su héroe Jack Dempsey Tyson encontró también una especie de victoria en la derrota Mike Tyson Jack Dempsey y John L. Sullivan fueron todos productos de su época también fueron representantes de una época pasada de boxeadores de la vieja escuela en un mundo cada vez más sofisticado acabaron domesticados por las normas y vencidos por la juventud la buena forma y los métodos científicos aún así estos hombres malos han sido con su feroz intensidad los que se han convertido en leyenda puedes ganar de cualquier forma y a la gente no le importa pero si tienes una buena derecha y la potencia para dejar fuera de combate a cualquiera entonces es como tener la flauta mágica o el laúd del encantador de serpientes y entonces todos somos serpientes nos atrae sin que nos demos cuenta de que nos está atrayendo creemos que nos repele pero la realidad es que nos atrae los rituxes adiós extra y quiero hacer yo an la la